Hola, soy Alexis. Para los que no me conocen, yo llevo programando en JavaScript ya unos 7 u 8 años y me encanta compartir mi conocimiento aquí. Primero que nada, voy a hablar de un nuevo framework, no es tan nuevo, pero un framework de JavaScript que no es React, pero les quiero decir que siempre apuesten en React. React no se va a ver a ningún lado, React se va a quedar con nosotros todo el tiempo y les puedo decir, yo aposté por React hace algunos años y me ha dado una muy buena carrera, me ha ido muy bien. Entonces, siempre hagan React, no quiero que digan, oh, nos acaba de presentar esta nueva tecnología, hay que movernos todos allá. No, esto, sigan en React. Bueno, les quiero contar el problema. El problema es que todas las páginas web son lentas, son pesadas y en general son malas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Prácticamente el problema es JavaScript. Estamos mandando mucho JavaScript al browser. ¿Quién está de acuerdo que el problema es JavaScript? Levante la mano. Esperaba más gente. Esperaba más gente. Pero, como todo problema, tiene solución. Entonces, como les decía, JavaScript, el Hidratation, son el problema. Y les voy a contar por qué. Primero, este es un problema verdadero. Google, de verdad, está preocupado por todo esto del performance que creó estas cosas llamadas las Core Web VTOTS, que prácticamente te dicen qué tan mala es tu aplicación. Pueden checar cualquier aplicación grande y van a ver que están en rojo o en amarillo. Inclusive, empresas grandes como Amazon, donde tienen dinero, tienen recursos, tienen ingenieros, se les dificulta mucho crear una aplicación web donde tenga performance y pase, digamos, las pruebas que te da el Core Web VTOTS. Entonces. Esta gráfica demuestra, es una página random, pero demuestra qué tanto JavaScript se está mandando al browser. Como pueden ver, este ha ido aumentando desde, digo, ha ido aumentando por el tiempo. Y esto se debe a que los usuarios ahora ya esperamos una aplicación, digamos, más interactiva. Ya no solo esperamos, digamos, ver cosas y dar click, sino ya esperamos animaciones, esperamos que funcione bien. Entonces, pues, por el paso del tiempo se ha ido mandando más y más y más código, más JavaScript al browser. Y esto ha pasado, yo digo, en todas las aplicaciones. Eventualmente vas a mandar más y más y más, ya que va a ir creciendo y creciendo tu aplicación. Ok, y aquí les quería poner un ejemplo de frameworks populares y el que les voy a presentar contra su calificación en Lighthouse. Que es esta, lo que les digo, que te califica tu app. Y lo que pueden notar aquí es que las aplicaciones que tienen peor calificación son las que mandan más JavaScript. Y las que tienen menos, las que tienen mejor calificación, perdón, son las que mandan menos. Entonces se puede ver una correlación entre qué tanto JavaScript mandamos contra tu calificación, el performance de tu app. ¿Y a qué se debe esto? Normalmente el JavaScript se carga desde el inicio. Entonces, esto hace que tu experiencia como usuario sea lenta. De hecho, vamos a hablar sobre el client-side render contra el server-side. Ok, esta es una clásica aplicación, una single page application que usa client-side. Lo primero que va a pasar es, el HTML se va a cargar, pero ustedes van a ver una página en blanco. Después se carga el JavaScript, se va a ejecutar la app, va a pasar algo que le llaman render. Y van a tener su página web, y ya van a poder hacer clic en los botones. Va a tener interactividad. Y esta es una, cómo funciona el server-side render en frameworks como Next. Entonces van a cargar el HTML. Se va a ver la aplicación, pero no va a funcionar. Por eso no tiene la nubecita. Después, el JavaScript se va a cargar, se va a ejecutar, y va a pasar un re-render, pero le llaman reconcile, supongo para sonar más fancy. Y en este punto, la aplicación ya va a ser interactiva. Y aquí las comparo. La aplicación de abajo se puede sentir más rápida, porque tú vas a ver rápido algo. Entonces, pero esta aplicación no va a funcionar hasta este paso. Entonces, aunque parezca más rápida, es más lenta. Y esto se debe mucho también a que hay información duplicada en el HTML y en el JavaScript. Por ejemplo, en un hola mundo, van a ver la string en el HTML, y van a ver la string de hola mundo en JavaScript. Entonces, van a tener información duplicada. Y aunque se sienta más rápido, esto en verdad es más lento, y no les va a dar buenas calificaciones en Lighthouse. Entonces, ¿por qué necesitamos hidratación? Al final, el punto que queremos lograr es que los event listeners, que son estas cajitas rojas, se hagan attachment con los componentes. Estos son componentes que no necesitan nada. Y JavaScript son estáticos. Y estos son componentes que pueden tener re-renders, ya sea porque tienen estado o porque tengan algo. Entonces, en la hidratación normal, se hidrata desde arriba a todos los componentes, no importa si son estáticos o no, y se les añade sus event listeners. Una solución para eso es el partial hidratación. Esto lo que va a hacer es crear cosas que les llaman islas, y lo que va a significar que cada una va a ser como una mini aplicación de JavaScript. Pero el problema aquí es cómo comunicas estas aplicaciones, ¿no? Esta, con esta, y así. Normalmente, frameworks que ofrecen esto, como Astro o Fresh en Dino, ofrecen maneras de comunicarte. Esto es, digamos, problema del framework que estés usando. Y yo les vengo a hablar de un framework que se llama QUIC, que prácticamente elimina la hidratación si no la necesitas, pero si la necesitas, vas a tener algo muy rápido. Y les explico rápidamente. En el modelo de QUIC, en vez de tener islas, vas a hacer la hidratación como a través de todos los componentes que las necesiten. Lo que quise amplificar aquí, en mi bonito diagrama. Entonces, el cómo funciona una aplicación de QUIC es diferente a lo que ya les había enseñado. Esto de arriba es el server-side-render. Lo que va a hacer es cargar el HTML, y aquí tu app ya va a estar funcionando. Inclusive si todavía no carga el JavaScript. Esto se logra usando anotaciones que QUIC entiende, que se comunican con el backend, y usando formularios normales de HTML. Después de esto, ya va a cargar el JavaScript. Y tu app está lista. No necesita ni ejecutarse, ni hacer reconcile, ni nada de eso. Una vez que llegas aquí, tu app ya funciona. Y aquí solo le va a agregar funcionalidad extra que no se puede sin JavaScript. Ya sea animaciones, o loaders más fancies, o cosas así. Aquí, pero aquí tu app está funcionando. Y ustedes pueden decir que hice trampa porque el JavaScript es más pequeño que este JavaScript. Pero algo que hace QUIC para que pase esto es que ya no hay duplicación. Como les decía en el ejemplo del hola mundo, van a tener la string en el HTML y en el JavaScript. Y aquí solo la van a tener en el HTML. El JavaScript solo le va a dar como esa funcionalidad extra, pero no va a ser un reconcile. No va a tener que volver a cargar tu aplicación. Y aquí es donde les iba a mostrar un demo. Pero no lo voy a mostrar porque no me dejaron poner mi computadora. Y entonces quise grabar unos videos, pero no se veían bien. Entonces, nos los vamos a brincar. Y les voy a enseñar código y cómo funciona QUIC. Primero, quiero que quede bien en claro que React y QUIC se llevan bien. QUIC puede correr tus componentes de React en el mismo framework. Y ahorita les voy a enseñar. Primero, quiero que vean la diferencia entre un componente de... No, gracias. De QUIC y uno de React. Este es el de QUIC. Le pasas esta función component. Y es JSX que conocen. Es muy, muy, muy parecido al ejemplo en React. La única diferencia es esta, que es diferente la función donde lo vas a grapear. Se llama QUICIFY. Esto va a convertir tu componente de React en un componente de QUIC. Algo que quiero dejar bien en claro es que este componente, el de React, sí es React. Va a correr React. No es una copia o un clon como, no sé, como Solid o como React. Esto sí va a correr React. De hecho, van a ver en los DevTools que está corriendo React. Y algo que quiero que quede también claro es que en QUIC tus componentes de React no van a tener JavaScript por default. En este ejemplo de un contador, es un contador sencillo donde cada vez que haces clic aumenta. Si tú corres este código en QUIC, no va a hacer nada. Porque, como les dije, no trae nada de JavaScript por default. Para que corra, tienes que decirle cuándo va a cargar el JavaScript. En este caso, le decimos que en el evento hover, que es cuando el mouse está sobre el botón, es donde se va a cargar el JavaScript. Entonces, esto es lo que va a hacer que cargue. Esto que significa que tu app va a cargar sin JavaScript hasta que lo necesites. Y ahora, como les decía, algo importante cuando tienes islas es esta comunicación. Y como lo haces en QUIC. Esto va a parecer muy familiar. Es cuando levantas el estado a un componente que está entre los dos. Tres minutos. Entonces, esto es React, ¿no? En vez de tener el estado aquí, se lo vas a pasar en un prop, como normalmente lo haces en React. Y vas a tener un event listener. Y aquí, estos componentes de QUIC, como les decía, van a usar un hook de QUIC. Se llama useSignal. Los signals son ahorita muy populares en otros frameworks que no son React. Y le vas a pasar, como les digo, el valor. Y el event listener. Y entonces, ya tus dos componentes de React están comunicados. Cuando le des clic al contador, se va a poner en el display. Y, como les decía, QUIC se lleva bien con React. Entonces, todas las librerías de React están disponibles en QUIC. Este es un ejemplo muy básico de cómo usar Material UI. Hay una librería muy popular en React. Entonces, tú puedes crear tu componente normal de React. Aquí. Y allá. Lo renderean. Y listo. Inclusive, como pueden ver, hay comunicación entre el componente de React. Y, y QUIC. Y hay unas reglas básicas cuando usas QUIC. Primero es no mezclar componentes de QUIC y React en el mismo archivo. Luego tienes que escribir esta línea de código en cada archivo donde uses código React. Y, por último, usar la función QUIC y FI para convertir tus componentes de React en componentes de QUIC. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Preguntas. En lo que piensan en una, yo tengo una pregunta. ¿Puedes poner la diapositiva roja? Por favor. Pro tip para los componentes. Ponganles colores a sus diapositivas. Es decir, ajá, esas, esas. Este, ahí se ve como que todo es muy mágico. O sea, porque dices, bueno, estás pasando de ese proceso larguísimo a nada más de eso. Y dices, oye, pues si era algo tan obvio, ¿por qué no lo hacen los demás? Lo que me hace pensar que hay un trade-off. O sea, que hay consecuencias, que hay una desventaja de usar. ¿Cuál es esa desventaja? ¿O en qué caso no lo deberías de utilizar? Como les decía, el JavaScript no va a cargar al inicio. Si no va a cargar hasta que tu app esté lista y lo necesite. Entonces, si por alguna razón, digamos, falla el internet, quizá te pierdes cierta interactividad. Ya que no está lista tu app para usar interactividad. Pero QUIC tiene maneras de funcionar sin JavaScript. Entonces, quizá te pierdes la experiencia completa. Pero vas a tener una app funcionando totalmente sin ningún problema. ¿Dónde puede fallar esto? Digamos que estás usando una librería de React que no soporta server side render. Entonces, esta librería no la vas a ver si el internet falla, digamos, en este paso. Entonces, ¿tú crees que esa sea la razón? ¿Cuánto tiempo tiene esta librería? Yo la empecé a escuchar hace como tres años, pero creo que lleva cuatro. Sé que tienen un app muy grande que se llama Builder.io, que lleva ya cuatro o cinco años usándola. Pues la hicieron open source hace como tres, cuatro años. Pregunto porque no la había escuchado tantísimo. No, no, no es tan popular. ¿Y por qué crees que no sea tan popular entonces? No sé si porque Next y React se comieron el mercado. Entonces, ¿para qué aprendes algo nuevo si ya están esas? Y yo también creo que al usuario no le importa tanto esperar un poquito en ciertas apps. Entonces, no es tan importante para la mayoría de los usuarios. Simplemente quieres que funcione tu app. Y seamos honestos, ¿qué tanto es tanto? O sea, medio milisegundo, medio milisegundo. Gente, aquí me la puedo pasar platicando. ¿Preguntas? ¿No? ¡Un aplauso por favor! ¡Aplausos! Okidoki, a ver, vámonos con las… Eso, gracias. Antes de cerrar la noche, dije antes, tengo algunas cosas importantes que mencionar. Primero, para los que ya han venido a WT, saben lo que voy a decir. Así que igual se pueden ir aprovechando el tiempo, van tomando su foto y todo. Y para los que son nuevos, les explico. A todos los patrocinadores que nos apoyan con su dinero, les mandamos datos, estadísticas. Y estos datos, pues digamos que no tenemos analytics en los edificios ni nada. Entonces, tenemos que recurrir a métodos manuales, como que los asistentes nos apoyen llenando una pequeña encuesta. Entonces, por favor, si tienen oportunidad, de todas maneras, este código QR, no sé si alcance a salir bien, porque tenemos ahí un cable, no sé si lo alcance a leer el teléfono. Pero si no, lo vamos a poner al ratito también, para que nos apoyen a contestar a esta encuesta. Donde gracias a ustedes, nosotros podemos conseguir más dinero y podemos seguir haciendo estos eventos. Recuerden que la neta, todo esto lo hacemos por amor al arte. Nosotros no ganamos absolutamente nada. Llevamos ya 10 años, poquito más de 10 años haciendo esto. Entonces, si nos apoyan, podemos seguir, porque en otros 10 años más. Ok. Dinámica ahorita, al final. Cerramos con la dinámica. Ok. Entonces, vamos entonces con la última charla de la noche. Tenemos a Mario. Un segundo, por favor. Mario Chávez. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí está. Tenemos a Mario. Ay, carajo. No puedo decirle a Mario. Tenemos a Mario Chávez, sitio en Aurora. Aurora. Perdón, perdón usted. No, no, no. No sé cómo funcionarlo. Y a Inteligencia Artificial. The Rise of the LLMs. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Ok. Hacia abajo, hacia arriba. No tiene Inteligencia Artificial esto. Aquí. Ah, ok, ahí está. En medio, ok. Va. Ahí está el timer. Gracias. Ok. Eh, creo que todos, todas, ya al día de hoy han de haber escuchado Inteligencia Artificial. Todos, todas muy probablemente han utilizado, o han escuchado ChatGTP, o han escuchado, o han utilizado Copilot. Y, el tema de la Inteligencia Artificial, realmente no es nuevo. Y, todos están basados en esto, LLMs, las Large Language Models, o modelos grandes de lenguaje. Y, como les digo, no es nada nuevo, o sea, realmente la Inteligencia Artificial, desde la década de los 60's, 70's, 80's, 90's, o sea, siempre ha existido como esa parte de investigación, esa parte de descubrir, de cómo darle un cierto nivel de inteligencia a las máquinas, ¿no? Inicialmente, pues, teníamos árboles de decisiones, que podían ser árboles muy complejos. Teníamos sistemas expertos. Después, algo que se hizo muy popular, fue la parte de Machine Learning, que esa duró un buen tiempo. Y, con Machine Learning, y con los LLMs, la gran diferencia contra los otros modelos que existían, es que aquí necesitamos una cantidad enorme de datos, para poder tomar decisiones. Todos estos modelos se basan, prácticamente, en una cuestión estadística. Y, a través de las estadísticas, tienen la posibilidad de poder predecir, o poder tomar decisiones, a partir de una entrada. Y, esa entrada, con los modelos, por ejemplo, de Machine Learning, eran entradas como muy específicas, que se tenían que dar, o entregar al modelo. Que es un modelo matemático, básicamente. Y, en el caso de los LLMs, esto cambió, porque ahora podemos usar NLP, que es Procesamiento Natural de Lenguaje. Es decir, yo puedo escribir un texto, como yo lo entiendo, como yo lo quiera preguntar, y el modelo lo va a entender. Yo puedo utilizar un sistema que se encargue de transcribir, por ejemplo, hay uno que se llama Whisper, que puede transcribir en tiempo real, lo que yo estoy diciendo en este momento. Pasarse a un modelo de LLM, y a partir de ahí, generarme una respuesta. Estos lenguajes, o estos modelos, mejor dicho, realmente están diseñados para predecir la siguiente palabra. Trabajan en un sistema que se les llama Transformers, que básicamente son arreglos, o ellos le llaman vectores o tensores, pero es básicamente un arreglo numérico. Tienen la posibilidad de que yo le puedo pasar un montón de información, por ejemplo, de texto. Y lo que van a hacer es que van a convertir esa información de texto a un valor numérico, pero ese valor numérico va a guardar la relación que hay entre las diferentes palabras dentro de una frase. Y eso es lo que le permite a estos modelos el poder inferir. Básicamente estamos haciendo una inferencia, en donde podemos predecir cuáles van a ser el texto que me va a generar el modelo. Y lo mismo sucede para los modelos que están basados en imágenes, como Dalí, o Stable Diffusion, o cualquier otro. Hacen exactamente lo mismo. Es una traducción de datos, en este caso imágenes, para poder producir estos arreglos numéricos, y luego posteriormente aplicar la matemática, aplicar la parte estadística, para poder ir prediciendo las palabras. Por lo tanto, en el caso de los modelos de texto, pues la respuesta que nosotros tenemos es una respuesta prácticamente humana, ¿no? No, voy para atrás. Ok. Bueno, como les decía anteriormente, en Machine Learning, nosotros teníamos que tener un modelo específico para desarrollar diferentes actividades, ¿no? Si yo lo que quiero es hacer un análisis de sentimiento, por ejemplo, en un lugar donde den atención a clientes, y donde quiero saber cuál es el sentimiento con el cual los clientes hablan para quejarse, para felicitarse, para poder hacer esa clasificación, yo necesitaba tener un modelo que fuera específico para eso. Si yo quisiera tener un modelo que me permita extraer datos, es decir, que revise un montón de documentos y que de esos documentos pueda extraer información y luego formatearlo en un documento JSON o algo por el estilo, yo necesitaba tener un modelo específico y entrenado para eso. Lo mismo si hago sumarización, clasificación o cualquier otro tipo de interacción con los datos. La gran ventaja de los modelos LLM es que ya ellos engloban muchos de estos modelos que antes eran específicos y yo lo tengo en un modelo más general y me sigue funcionando exactamente igual. Es decir, yo no tengo que tener un modelo específico para cada una de las actividades que yo quiero realizar. Esto obviamente fue un avance dentro de la inteligencia artificial, creo que hoy se escucha mucho más fuerte que antes, inclusive hoy lo vemos prácticamente todos los días en las noticias, y ya no nada más en noticias especializadas, sino en los canales de comunicación para público en general. Y como se han dado cuenta, podemos trabajar con imágenes, audio, video, y lo que tienen todos estos modelos en común es que, tienen un cierto nivel de conocimiento, aunque más bien sería información, tienen un cierto nivel de información y pueden utilizar esa información para poder generarnos alguna respuesta. Obviamente al tener esa información, pues alguien tiene que construir las estructuras de todos esos datos que queremos poner, tienen que tener una estructura específica, se tienen que entrenar estos modelos, es decir, yo le tengo que pasar toda esa información a un proceso de entrenamiento para que vaya construyendo estos transformers, estos vectores. Y obviamente, si yo lo hago el día de hoy, pues cualquier cosa que suceda el día de mañana, esa información ya no está dentro de aquí, ¿no? Entonces por eso OpenAI tiene como una fecha de corte, y si le preguntas sobre eventos actuales o recientes que acaban de suceder, te dice que no tiene información, porque nada más tiene conocimiento hasta cierto punto en el tiempo. Bueno, les platicaba que Consolida, entonces ya mencioné OpenAI, creo que todos han escuchado, muy probablemente OpenAI, el modelo de OpenAI, el GTP3, salió, no recuerdo la fecha, pero fue en algún momento del 22, a principios del 22, pasó sin mucha pena ni gloria, fue hasta noviembre del 22, cuando hubo un evento, no tengo claro exactamente qué fue lo que pasó, pero en ese punto fue donde explotó y empezó a salir las noticias, y todo el mundo empezó a hablar sobre la inteligencia, sobre la inteligencia artificial. Fue cuando salió de los ámbitos comunes, y empezó a llegar a la población en general. No es el único, no es la única herramienta, hay, está Cloud, por ejemplo, está Google, que está realizando su propia herramienta, está Amazon, Microsoft está aliado con OpenAI, en fin, hay varias empresas que están interesadas en desarrollar e investigar esta parte de Inteligencia Artificial, pero OpenAI es quien de alguna manera lleva la delantera. Pero, en el mundo Open Source, no se quedaron atrás. Facebook también estaba trabajando en su proyecto de Inteligencia Artificial, pero por alguna extraña razón, en marzo de este año, el 8 de marzo de este año, se filtró el código fuente de Lama. Lama era el proyecto de Facebook, apareció por ahí en los foros de 4chan, y en ese momento todo el mundo empezó a copiarlo, clonarlo, y empezar a trabajar con Lama a tratar de entender qué es lo que estaba haciendo Facebook. Facebook no dijo nada, simplemente se quedó, se quedó callado, y en tan solo 4 meses, a partir de marzo, que se divulgó el código y la información que había detrás de Lama, empezaron a salir un montón de herramientas para poder trabajar con los modelos de Facebook. 4 meses únicamente tardó para que la comunidad Open Source tuviese algo que se pudiese utilizar, casi al nivel de OpenAI. En ese momento, Facebook salió y dijo que no había bronca, o sea, que lo utilizaran, que no había que pagar nada, que no iba a demandar a nadie, inclusive Facebook salió ganando de alguna manera porque en esos 4 meses hubo un avance así como muy, muy, muy grande dentro de Lama, entonces todo eso ellos lo fueron absorbiendo. Entonces se vieron buena onda según esto. Y de la salida de Lama, pues han habido un montón de modelos ahorita Open Source, están, obviamente, está Lama, está Lama 2, esto a Guanaco, Falcon, Orca, por algún motivo eligieron nombres de animales, y son modelos que en el mundo Open Source han estado, y investigación en las universidades, han estado como trabajando, desarrollando nuevas técnicas, como mejorar el rendimiento, como poder entrenarlos mucho más rápido, como requerir menos recursos, porque desafortunadamente correr estos modelos no es algo trivial, se requiere pues bastantes recursos, entonces pues ha habido toda una explotación en ese sentido. Mistral ahorita creo que es el modelo más avanzado. Dentro de los modelos, yo les mencionaba que cuando uno entrena esos modelos, pues hay que recolectar un montón de información, formatearla, y luego pasársela, y esto toma tiempo, y el modelo adquiere ese conocimiento, pero siempre vamos a tener la parte del corte. Algo que, y esto sucedió igual en el mundo Open Source, es que empezaron a ver cómo aumentar el conocimiento, sin tener que realizar el entrenamiento, y ese aumento de conocimiento, en inglés le llaman RAC, no me acuerdo ahorita qué significa, pero básicamente lo que hacemos es, yo puedo tomar una serie de documentos, por ejemplo yo puedo agarrar todos los libros que están aquí en el archivo histórico, si los tuviera digitalizados, si los tengo como texto, y luego yo los convierto a lo que se conoce embeddings, embeddings no es otra cosa más que, es otro nombre para una serie de arreglos numéricos, en donde tomo todos esos textos, los convierto a arreglos numéricos, los meto en una base de datos vectorial, hay varias, está ChromaDB, está Pycon, Postgres, ahorita ya tiene soporte para hacer búsquedas, en documentos vectoriales, y lo que tienen esos embeddings, es que también tienen la capacidad, de poder hacer relaciones, entre las palabras, es decir, si yo tomo una frase, el embedding no me convierte en un valor numérico, cada una de las palabras de manera individual, sino que me guarda también la relación, que hay entre esas palabras, y con eso yo puedo hacer una búsqueda semántica, dentro de una serie de documentos, una vez que yo tengo esa búsqueda semántica, si estoy buscando algo en particular, extraigo los fragmentos, que tengan que ver con esa pregunta, que yo estoy haciendo, pero las búsquedas semánticas, no me van a dar una respuesta, como lo hace el chat GTP, que me la da así como muy bonita, esto va a ser simplemente fragmentos de texto, donde puedo encontrar la respuesta, entonces lo que se hace, es que se toman esos fragmentos, y se manda a chat GTP, se manda a LAMA, y luego se manda junto con la pregunta, y lo que hace el chat GTP, LAMA, es que toman el texto que ya le di yo como contexto, y entonces me puede responder, esto permite que yo pueda, darle información de eventos actuales, y que me pueda responder en ese momento, Benja, ¿me ayudas con el video número uno? Bueno, en lo que Benja se ayuda con esto, el video que les quiero mostrar, Aurora es una empresa, que tenemos un core bancario, es decir, estamos en el mundo financiero, y este es un demo que yo hice, exactamente, es un chat de soporte, imagínense que yo llego, yo tengo un crédito contratado, a lo mejor con Credi, que es el patrocinador, Credi, te podemos dar la solución si lo necesitas, dale play, ahí está, entonces yo llego como cliente, y le digo, oye, este, dame un resumen de mi estado de, de mi crédito, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Lo puedes pausar ahí en ese momento? ¿Qué es lo que hice yo? Obviamente, ya tengo identificado el usuario que se logueó, yo sé cuáles son sus créditos, cuál es su información que está ahí, y yo lo único que hice es, con esta base de datos semántica, extraje esa información, la formateé como la necesito, y se la pasé al modelo de Lama, y en este caso me dice, claro, por supuesto, para entender, puedo ayudarte a entender tu situación crediticia, tienes un crédito por 55 mil pesos, una tasa de interés del 12% anual, he pagado 36 mil 667 pesos, en cuanto a plazos, pagos previos, lo que queda por pagar son 18 mil 334, y esto es diferente a que me presenten un PDF con mi estado de cuenta, que la verdad en el banco luego está complicado entender, y luego le puedo decir, oye, pues cuál es mi referencia de crédito, si quiero ir a pagar, y ya me dice, ah sí, este es su número de cuenta, y la abriste el 24 de mayo, yo de, no, dale, déjalo que corre, del 4, del 2023, cuántos pagos tengo pendientes, y otra vez, lo que está haciendo es, tomando la información que yo tengo en ese momento, de hecho las referencias que aparecen abajo, es un par de archivos de PDF, donde está extrayendo esa información, me dice cuánto tengo pendiente para pagar, está mucho más sencillo como usuario, el poder entender, qué es lo que tengo que hacer, cuánto ya he pagado, me dice cuánto he pagado, en cuántos plazos, cuándo es mi próxima fecha de pago, creo que es algo muy importante, y me dice que, es en tal fecha, eso es lo que me resta por pagar, y que pague antes de esa fecha en particular, si quiero evitar intereses moratorios, todo esto, lo está generando, el modelo de LAMA, de manera automática, a partir de un estado de cuenta, si le pregunto, qué opciones tengo de pagos, obviamente me da la información, de cómo puedo realizar el pago, de mi servicio, puedo hacerle preguntas como, cómo evitar que me cobren intereses moratorios, y te da una serie de recomendaciones, que esto ya es información, que normalmente está dentro de un sitio, dentro de Credit, por ejemplo, y simplemente tomamos también esa información, y se la estamos pasando en ese momento, al modelo, para que el modelo me dé una respuesta, mucho más amigable, y hay una serie de preguntas más, todo tiene que ver, con la información del crédito, podemos pasar al siguiente video, ya no, creo que es el último, ya creo que se me acabó el tiempo, el siguiente video, tiene que ver, otra vez, un sistema similar, pero en este caso, lo que yo hice, es que descargué toda la información, del lenguaje de Ruby, la formateé, la acomodé, hice estos embeddings, y los metí en una base de datos, vectorial, y no sé si cargue, no, se fue a internet, no, si ves, ahí está el mouse, sí, pero no se ve nada, no, no, bueno, nos están censurando, bueno, el otro video, es en el mismo, más o menos en el mismo sentido, en este caso, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a OpenAI, oye, ¿cómo puedo trabajar con Ractors? que es algo relativamente nuevo, dentro de Ruby, me decía que no tenía información, que porque su corte era, dale, sí, déjalo correr, que su corte de información, estaba hasta una fecha en particular, y era una fecha, antes de que se liberara, la funcionalidad de Ractors, entonces, yo lo que hice, fue que descargué toda la información, más actual de Ruby, lo metí en esta base de datos, vectorial, y lo que hago, es que, hago la pregunta, ahorita, hago la búsqueda semántica, dentro de esta base de datos vectorial, esa me da fragmentos de texto, en diferentes partes de la documentación, y luego yo se lo paso, al modelo, y al modelo le paso también la pregunta, y el modelo ya me da una respuesta, como más amigable, aquí inclusive, ya me está dando, este, ejemplos, y me da la explicación, de qué es lo que, de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En el caso de estos modelos, por ejemplo, Lama, Mistral, Falcon, Orca, yo los estoy corriendo, en una máquina, Apple, con procesador, M, que es el, el Apple Silicon, en, unos, algunos los corría en el M1, otros en el M2, y por qué es importante, como les dije, todos esos modelos, requieren de muchos recursos, de memoria, y de procesamiento, para poder llegar a generar esta información, no es algo sencillo, y afortunadamente, hay una librería que se llama Lama C++, que permite correr esos modelos, en las máquinas de Apple, y permiten activar, todos los cores, normalmente un procesador M, dependiendo de la gama en la que esté, pues estamos hablando que tiene de, ocho cores, hasta treinta y dos cores, de CPU, tiene GPUs también, que son, este, las unidades estas de gráficos, que pueden tener también, desde, cuatro cores, hasta treinta y tantos cores, entonces, con esta librería, Lama C++, me permite a mí, compilarlo, y decirle, oye, voy a correr en una máquina, Silicon de Apple, este, por favor, activa, el Core ML de Apple, entonces, lo que hace, es que me permite, activar, todos los procesadores, y todos los GPUs, de la máquina, para poder, ejecutar esto, no se prenden, ni los abanicos, pero si, si agarro una herramienta, para ver, el, los procesadores, y los GPUs, y la memoria, pues si veo que todo está, está hasta el, está hasta el tope, ¿no? Entonces, todo esto, es totalmente local, la, la gran ventaja, de tener un modelo, que yo pueda correr, de manera local, es que, yo tengo el control, sobre la información, no tengo riesgos, de, liquear, o, de manera inadvertida, publicar información, pública, confidencial, sobre todo, en el ámbito financiero, que es, algo, complicado, en el ámbito de la salud, desafortunadamente, OpenAI, ha tenido varios incidentes, hoy estaba leyendo, uno más, en donde, este, pues, de repente, se filtra, información, que nosotros mismos usuarios, ponemos ahí, Samsung, en algún momento, prohibió que todos sus empleados, utilizaran OpenAI, porque, se empezó a filtrar información, OpenAI dice, que no va a utilizar, nuestra, lo que nosotros, ponemos ahí, para reentrenar sus modelos, pero realmente, es lo que ellos dicen, y no hay manera, de estar seguros, de que no va a suceder, entonces, esto corre, totalmente, en una maquinita, que está ahí en mi casa, o en una maquinita, que yo puedo poner, en algún lugar, y voy y le pregunto, y nosotros, pues, nos encargamos, de la parte de la, de la seguridad, entonces, yo creo que, ya está, el montador se apagó, no me vieron mal, entonces, este, igual, no sé si alguien, tenga alguna pregunta, comentario, queja, crítica, o nos tenías a todos, bien embobados, preguntas, en tu experiencia, ¿le ves potencial, para ganarle, a los modelos, de pago, en el aspecto, de, el acceso a la información, para entrenarlo, mira, algo que me he dado cuenta, es que, yo no necesito, o sea, para, por ejemplo, para, otra vez, volviendo con el comercial, si fuera Credi, ¿no? el primer demo, donde voy y pregunto, ¿cuál es mi estado de cuenta? ¿cuánto tengo que pagar? ¿dónde puedo pagar? Yo no necesito, toda la información del mundo, ni necesito, toda la información actualizada, de lo que sucede, el día de hoy, de hecho, el, el modelo este, que yo estoy corriendo, es un modelo, que le llaman, de 7 billones de parámetros, es un modelo, realmente pequeños, comparado, contra ChatGTP, es, esto no es nada, y aún así, me permite, el que yo pueda generar, el que yo pueda utilizar, la información, para, para responder, entonces, lo primero, es que, normalmente, no necesitaríamos, el modelo más grande, podemos comenzar, con un modelo más pequeño, en donde yo puedo, especializarlo, para, poder responder, a cuestiones, bien, bien específicas, con OpenAI, también la bronca, es, una vez que empiezas, a tener muchos usuarios, y que empiezas a crecer, este, tu uso, el costo, es, totalmente, es, exponencial, no, por eso, en, en, del año pasado, al día de hoy, o sea, creo que han bajado, el precio, cuatro o cinco veces, precisamente, por ese problema, no, que se encuentran, empresas, que llegan y dicen, ah, voy a utilizar, este, chat GTP, y lo empiezan a utilizar, y, y, empiezan a tener usuarios, y de repente, se dan cuenta, que las facturas, están, están enormes, entonces, sí, no necesito tener, un modelo tan grande, una máquina, por ejemplo, la más grande, que tiene Apple, bueno, en las, Mac Mini, no sé, es la que sigue, la Mac Mini, cuesta como cinco mil dólares, tiene 128 GB de memoria, tiene, o sea, se le puede poner 128 GB de memoria, tiene, creo que 32 núcleos de CPU, tiene, treinta y tantos núcleos de GPU, puedes correr un par de modelos estos, con la mano, con la mano, a la cintura, y son, son cinco mil dólares, o sea, no es, no es algo tan, tan, tan grande. Gracias. ¡Premontar! ¡Ay, güey! A ver, espera. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, la idea es, de correr esto, podemos, de forma, que no vayan, para darle información a ustedes, o, al canto, pero, por ejemplo, ustedes, y, y, todo, sí, esto, por ejemplo, nosotros, lo vemos, se llama on-premise, tú llegas y me dices, ¿sabes qué? yo quiero un servicio como el, el chat este, para mis, mis clientes, entonces, nosotros lo corremos dentro de tu, de tu infraestructura, te damos todas las herramientas, y, todo lo que necesitas, para ayudarte a entender, cómo es que hay que pasar la información, por ejemplo, si, si quieres que revise documentos, internos, de, de tu empresa, y todo eso, y no tiene que pasar, a través de nosotros, no tiene que pasar, a través de nadie, fuera de lo que es tu empresa, y eso es lo que te da la, la seguridad, y la tranquilidad, sobre todo, en, en, áreas que son reguladas, como puede ser la salud, como puede ser los servicios financieros, este, que la información, no sale, de donde tú estás, sigues teniendo, teniendo el control, que, en, utilizando otras, modelos comerciales, creo que sería un poco más, más complicado. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda, porque, al entendimiento, de lo que tengo sobre el tema, la semántica, la tokenización, y el dato, requiere que sea multidimensional, un vector, dada su naturaleza matemática, no te proporciona eso, la multidimensionalidad, proviene de una matriz, porque, para poder guardar, ese tipo de información, se necesita tener, varias, directrices, eso es lo que tengo entendido, creo que ahí hay, una diferencia, ¿no? Sí, cuando utilicé, el término de arreglo, o vector, era simplemente, para simplificar, y poder, como darnos, una idea, de qué es lo que estaba hablando, pero, sí, o sea, el, 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 cuando se crea el modelo, con la información, realmente son, es una matriz, este, enorme, porque les mencionaba, o sea, no nomás guarda, qué palabra, sino que guarda, la relación, que una palabra, tiene con las palabras, que lo antecedieron, la relación, con las palabras, que le proceden, y es así, como, es que puede predecir, el texto, porque realmente, todo ese texto, que nosotros vemos, que escupe, este, es una predicción, que está haciendo, en tiempo, en tiempo real, a partir de las preguntas, pero sí, o sea, es mucho más complejo, que simplemente, un, un vector, porque inclusive, ya nos podemos meter, en otros términos, por ejemplo, todos estos, transformers, los números, son de punto flotante, y son así, como, un número, enorme, se necesitan GPUs, que son las tarjetas gráficas, que esas permiten, hacer cálculos, con punto flotante, mucho, muy rápidos, pero obviamente, si tengo un punto flotante, con, 12, 20, dígitos, después del punto decimal, pues va, a tomar cierto tiempo, entonces, otra de las técnicas, que han empezado a utilizar, es algo que le llaman, cuantización, en donde, hacen redondeos, por, igual, por ponerlo, de la manera más sencilla, de entender, si tengo, un, un punto flotante, de 20 dígitos, lo redondeo, a 5, 6, y esa es mi cuantización, o bueno, de hecho hay cuantización, de 4, cuantización 5, 6, 7, 8, por ejemplo, los demos, fue con un modelo, cuantitizado a 4, es decir, del, si eran 20 dígitos, del punto flotante, yo los, bueno, yo no, alguien lo, este, lo redondeó a 4 dígitos, y hay una matemática ahí, para, este, recalcular la pérdida, que hay siempre, con la parte de los redondeos, pero ya al utilizar, un modelo, donde ya tengo nada más, 4 dígitos, después del punto decimal, pues es mucho más rápido, hacer cálculos, con 20 dígitos. Otra situación que tenemos, con este tipo de información, es dar una representatividad, de la muestra, cómo podemos, garantizar estadísticamente, que la muestra sea confiable, porque estos tipos de volúmenes, de información, a pesar de ser muy grandes, a veces tienen este tipo de sesgos, ¿no? Dada el TAC, que se realiza de manera, a veces semisupervisada, o de manera de autoaprendizaje, que has explorado de ello. Mira, yo no me he dedicado, a la parte de, entrenarlos, pero sí hay problemas, que tienen que ver, con sesgos, con cuestiones, pues de racismo, este, y sí, definitivamente, si yo tengo, si yo tengo buenos datos, las respuestas, o la información, que me puede dar el modelo, van a ser, mejores, si tengo malos datos, y obviamente las respuestas, van a ser peores, dentro del mundo open source, y obviamente, OpenAI, Cloud, y todos ellos, pues deben de tener sus, herramientas y mecanismos, para poder generar esta información, y poderla generar, lo más segura posible, ¿no? Que también, no de sugerencias, como si suicídate, o, o cosas así, por el estilo, este, que si han, o sea, si ha habido, si ha habido situaciones, en donde, han tenido que venir, y poner como jaulas, a cierto tipo de preguntas, a cierto tipo de respuestas, lo mismo, si nosotros hacemos, utilizamos un LLM, de manera local, siempre tenemos que, algo que se tiene que hacer, es siempre monitorear, cuáles son las respuestas, que este modelo está dando, obviamente, si son datos, específicos, de una empresa, o una organización en particular, pues hay como cierto control, a lo mejor, un poco más de control, sobre, qué es lo que yo quiero mostrarle, al LLM, para que me dé, algunas, algunas respuestas, ¿no? Pero siempre es necesario, monitorearlos, monitorearlos, y corregir, sobre todo, cuando ya estamos hablando, de cuestiones, de sesgo, de racismo, o que pueden poner, en riesgo, este, pues la integridad física, de alguien. Dada la escasa, avance, de la privacidad, en México, de la información, de los datos, a comparativa, de los parlamentos, europeos, cómo podemos garantizar, la privacidad, de la información, porque ese es un problema, que por ejemplo, en Europa, te está bien demostrado, y el uso de estos modelos, a veces hasta es prohibido, ¿no? Sí, aquí en México, sé que hubo una reunión, hace, como un mes, con, gente del Senado, para ver precisamente, la parte de, de la, de la regulación, en Estados Unidos, también están tratando, de trabajar en la regulación, la verdad es que, yo no he visto modelos, por lo menos, no públicamente, de gente que los está entrenando, aquí en México, sé que hay un modelo, y no recuerdo, Lince se llama, que es una empresa española, ellos están entrenando, con datasets, en, en, en español, y, pero, creo que todavía, hay muchas preguntas, en ese, en ese sentido, otra vez, el, el, yo poder correr, un modelo privado, a nivel de empresa, o a nivel de organización, pues me da como, cierta posibilidad, de poder, controlar, quién tiene acceso, esa información, de qué manera, se distribuye, esa información, y, pues también, poner una jaula, hacia ciertas cosas, que yo no quiero, que se, que se pregunten, no, imagínense, el chat este, de soporta cliente, que alguien llegue, y pregunte, oye, pues, cuál es el, cuál es el sentido, de la vida, no, o sea, yo no quiero, que el, que el modelo este, responda a ese tipo de preguntas, entonces, si es necesario poner, más allá de la seguridad del modelo, creo que si tenemos, que nosotros enfocarnos, como en poner esas jaulas, hacia, qué es lo que quiero que responda, hacia dónde quiero que responda, este, y son acciones proactivas, que debemos ir tomando, cosas como ir, como decía, hace un momento, o sea, ir monitoreando las preguntas, ir monitoreando las, las, las respuestas, para poder, responder de manera automática, el llegar y poner un modelo de estos, en una empresa, o en una organización, y simplemente ponerlo, y dejarlo ahí, es de lo más, riesgoso que alguien pueda, pueda llegar a hacer, sin que haya, un entendimiento, y un monitoreo estricto. Muchas gracias. 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 Gracias.